Vorterix te acompaña Vorterix En tu misma dirección Y seguimos con más de Elocuencia, me había olvidado Meli, ¿me podés decir las redes sociales por Fizz? Sí, nos pueden seguir en ArrobaElocuencia.ok Que ahí está la consigna como cada lunes Que en este caso Te pedimos que nos cuentes qué cosa Que no usaste, resignás a regalar O tirar Tanto ahí, ¿no? Esas cosas que decís, y esto lo voy a dejar Y lo dejas años O una campera que no usas más, pero te da lástima Y la dejás Y así, hay un montón de cosas Después vamos a estar leyendo todos los Comentarios que nos dejan por ahí por las redes sociales Así que bueno, nosotros vamos a ir a lo que sigue Porque también, no lo dije hoy, pero tenemos tremenda nota Vamos a estar con Nay Narváez, que ya está del otro lado Para la que no conozcan Ella es una actriz También es creadora de contenido Y las deben tener también Porque estuvo en el tema de fanático Del aliexpósito Así que, hola Nay, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien Bien, bien, ¿y vos? Bueno Nay, qué alegría tener tan mal con nosotros Gracias, gracias a ustedes por invitarme Bueno Nay, para el que no sepa, capaz O el que sí sabe por el video ¿Querés contarnos un poquitito de ti? Bueno, yo soy Nay Narváez Estudio profesorado de teatro Tengo 19 años Y bueno, nada Me pasó la oportunidad de poder estar ahí En fanático con Lali Y bueno, nada Actualmente estoy estudiando profesorado Bueno, contanos un poquito Cómo, porque obviamente Todos están intrigados Y me imagino que a vos también Te han sorprendido ¿Cómo fue la llegada de la propuesta? Si bien vos Para los que seguramente Te sigan en TikTok O te conocen en TikTok Has tenido algunos clips Imitando a Lali Pero bueno, ¿cómo fue esa propuesta? ¿Si hiciste un casting? ¿O alguien que conocías Y llegó la propuesta? ¿Cómo fue eso? Sí, subo videos en TikTok Bueno, de vez en cuando Igual subo No subo siempre Pero bueno Después con el tema de la propuesta No, no hice ningún casting Fue así Yo estaba en la facultad Me llegó un mensaje De la producción De Juli De Levanta un Beso Y bueno, nada Me cayó así la propuesta Sin esperarlo, sinceramente Y bueno, nada Me dijeron que era como Para un proyecto de Lali Expósito Y yo estaba loca O sea, yo no podía creer Todo lo que Lo que me habían dicho Pero Sí, encima Ese día yo Estaba en la facultad O sea, imagínate Yo estaba pensando En estar con Lali O cosas así Porque era como Un día normal ¿Viste? Sí, sí Pero Sí, sí No, no tuve que hacer ningún casting No, y me imagino Tus nervios de decir esto Exposta a lo que me está pasando O sea, no reaccionar en sí Y bueno ¿Qué te dijeron del proyecto? ¿Cómo fue El tener que encararlo Y decirle Y que te hayan dicho Bueno, vas a participar en esto No sé si habrás seguido el contacto Capaz que has dejado tu contacto Para próximas cosas Sí, fue O sea, yo estaba muy nerviosa Sentía que no era real ¿Viste? Porque como fue tan así De la nada Era como No entiendo por qué me llegó Un mensaje a mí ¿Entendés? Pero sí, sí Fue una locura La verdad Creo que fue Va, creo no Fue una experiencia única Contacto con Lali Así muy directo No tengo Pero sí Con los chicos de la producción Y bueno Con algunos de los Talentos también Que estaban ahí Como Cami Que era la que hacía También doble de Lali Claro Con Con Brian también Pero bueno Sí, nos empezamos a seguir Ahí entre todos Y Pero bueno Con Lali no tengo tanto Así directo ¿Viste? Claro Y Nay Leía una nota Que te habían hecho Y vos contabas Que quizás la gente No sabe Como que Lali También dirigía El propio video Te dio una mano ¿No? Sí, sí Ella dirigía a todos O sea, estaba en todo momento Desde que empezó Hasta que terminó Pero bueno Ella más que nada Te daba como Un pantallazo De todo lo que iba a hacer El video Te daba como Indicaciones de Bueno Puedes ir por este lado Pero como siempre digo No es que Era tenés que hacer Esto exacto Si no que era Si vos querés bailar Si querés cantar Si querés hacer algún gesto Lo podés hacer Pero Nada, sí Ella estuvo en todo momento Y dirigió todo Con Lautaro Que es el primo ¿Cuántas horas de rodaje ¿Cuántas horas de rodaje fueron? ¿O cuántas te tocó a vos? Yo fui a las 10 de la mañana Y terminé a las 8 de la noche Creo que fue Fui una de las últimas Que se fue Ah, larguito Sí Fue un montón ¿Y cómo fue tu Tu reacción Luego de terminar Todo el trabajo Después de esas 8 horas Que estuviste ahí ¿Cómo terminaste? Yo no caía Chicos Yo desde que Llegué hasta que me fui Y estaba en mi casa Yo estaba pieza O sea No entendía nada Literal Pero Sí La verdad que Seguía muy nerviosa Era como que No asimilaba Porque además Yo también fui Con mis papás Al Al rodaje Y bueno Nada Ellos obviamente No los dejaron entrar Porque como era Todo un proyecto nuevo Como que nadie Podría saber Y bueno También al ser La primera vez Era como que Tenía que manejarme Sola por así decir Y nada Ellos después Cuando nos fuimos O sea Yo salí Y era como que Quería llorar Pero a la vez Estaba shoteada Entendés Por todo lo que había pasado Y después Cuando nos íbamos Ahí en el auto Para Cuando veníamos Para mi casa Les conté todo O sea Ahí en el momento Y era como Tranquilizate Contanos en casa Quedate tranquila Descansá un poco Pero Pero sí Fue una locura Además Yo seguía nerviosa Además fue un Un proyecto Que es O sea Fue un proyecto Bastante silencioso Porque Ya de lo que fue Fanático Y la repercusión Que tuvo en sí Y fue una estrategia De marketing Me imagino Que a ustedes Les habrán dicho Bozal De no hablar de nada Que no se les escape Porque obviamente Eso era Mantener En vilo Y todo lo que iba a pasar Con el videoclip ¿Cuándo lo grabaste? Lo grabé El 5 de septiembre Fue un jueves Ah Bien Salió Todo rápido Sí Sí A mí El mensaje Me llegó Con él No me acuerdo Muy bien La fecha Pero Esto fue El jueves 5 de septiembre Y a mí me había llegado El mensaje El martes anterior Claro O sea La semana anterior Ah Todo Todo rapidísimo Fue todo Muy rápido Era como Bueno Veníte el jueves Que grabamos Y yo Pero sí La semana esa fue La más eterna Para mí Siempre lo digo Nada Me enfermé Creo que Me enfermé De las emociones Que yo sentía Porque era Necesito que llegue Ese día Y lo mismo Que siempre digo De que Yo no cabía O sea Era ok Entiendo el contexto Entiendo que me mandaron Mensaje Pero también era como Nunca me pasó Siempre voy a decir Que fue la primera vez En trabajar así Con algo tan grande Pero Era como Hasta que no la vea La Lili Es como que Claro Y Nay Vos nombrabás A tus papás Me imagino Que debe ser Muy importante También el acompañamiento De ellos Más en carreras así De actuación Que hay un Caminito largo Que hacer Hasta que Que suceden Cosas lindas Como estas Sí La verdad que yo Siempre voy a estar Agradecida a mis papás Porque Desde el día uno Que nada Que yo quise Empezar la actuación Empezar a A formarme en este mismo Siempre me re apoyaron Y con este tema De Lili También Ellos estaban re contentos Pero bueno Siempre Con tranquilidad No tener capaz Expectativa de algo Muy arriba Sino que vivir el día a día Y bueno Que fluya Digamos Pero sí O sea Agradecida a mis papás A mi familia A mis tíos A mis primas Que les mando un beso Que me están viendo Pero sí La verdad que El apoyo de ellos Para mí Es lo primordial Como Sacándote un poco Ahora De todo lo que es El videoclip También sos Creadora de contenido Y nada Quería saber Cómo Entraste en el mundo De TikTok Si fue algo Para canalizar Tu profesión Claramente O O en algún momento Pensaste y dijiste Bueno voy a ser Creadora de contenido Para que la gente Me empiece a conocer No mirá Yo en realidad Fue así Yo siempre quise ser Youtuber Creo que es un diseño Frustrado Entonces Yo quería Como ir buscando No sé Por dónde Por dónde Podía empezar ¿Viste? Entonces Hablé con mis amigas Hablé con mis primas Y les dije Che quiero empezar A subir videos en Youtube Pero primero quiero Ir por otra cosa Como para que me vayan Conociendo Y nada Me dijeron Metete en TikTok Claro Empecé a subir videos En TikTok Y yo dije Bueno voy a arrancar Y empecé a subir Pero yo O sea Era como Bueno Mi objetivo es ser Youtuber Pero después se fue todo Para otro lado Y terminé subiendo videos Actuando Que ahí dije Quiero ser Youtuber Pero creo que estoy Más enfocada En subir videos En TikTok Ahora Y que bueno Que la gente Me conozca por eso Y también creo que Siempre lo que voy a decir Es lo hago por disfrutar Porque posta Que me gusta un montón Actuar Pero bueno También porque Quería que la gente Me conozca Y también esto de Porque yo siempre Fue una persona Como muy vergonzosa ¿Viste? Como que no A veces que soy muy tímida Entonces yo dije Bueno Me voy a arriesgar Voy a empezar a subir videos También como para No estar tan inhibida Y esas cosas Y empecé a subir videos Y bueno Después Se re pegaron mal Y Y era como Siempre digo Que nunca me esperé Digamos Todo este Esto que me pasó Con los TikToks Que subo actuando Del Ali Porque Nada O sea No era No tenía expectativa De bueno Que se haga viral Un video O estoy en búsqueda De que se haga viral Claro Era como bueno Lo subo por disfrutar Y ya está Pero ¿Cuál fue el El que te diste cuenta Que pegó Y la gente O sea Y te empezaron A subir los seguidores Y la cuenta Empezó a funcionar Cada vez ¿Qué video fue? ¿O cuándo te empezaste a dar cuenta De que empezó a suceder eso? Yo había subido uno Que era de Casi Ángeles Me parece Si no me equivoco Y Nada A mí me encanta Casi Ángeles Encima Entonces yo dije Bueno Voy Voy por Casi Ángeles Voy a probar Con algún personaje ahí Entonces nada Probé con Lali Subí el video Y Automáticamente Al otro día Ya tenía un montón de vistas Nada Yo los tiqué A ese TikTok Está fijado Ahí Mi TikTok Mi perfil Y bueno Nada Dije Es por acá Tengo que seguir por este lado No siempre con Lali Digo Pero Sí Pero Me di cuenta que Que era por el lado de la actuación Y que bueno A eso a la gente también Le interesaba un poco ¿No? Porque sí Lo empezaron a ver un montón Pero sí En ese En ese TikTok Fue una locura Los comentarios también Yo Yo decía como Están parecidos ¿Sabes? Bueno Nosotros la semana pasada Hablábamos Con Uno de los chicos Que Que bailó Con María Becerra Y hablaba de eso De que llega una oportunidad Tan grande Que después capaz Quizás Cuesta un poco caer A la realidad De venir de un sueño De cumplir un sueño De estar con un artista Capaz que Admirás Y vos ¿Cómo seguís Ahora Después Post El video Grabar con Lali ¿No? ¿Cómo se sigue? ¿Tenés Algún proyecto Pensado? ¿Te llegaron Oportunidades? Estoy como viviendo Todos los momentos ¿Viste? Porque Es tan O sea Es tan reciente Todo lo que pasó Todavía Me sigo emocionando Por un montón De cosas Pero Estoy viendo el día a día Y con respecto A los proyectos Yo desde hace mucho tiempo Que quiero trabajar Con Cris Morena Creo que Es mi referente De todo Con el tema De la actuación Así que nada Yo creo que Voy más por ese lado Con el tema De la actuación Quiero seguir Pero bueno Nada También estoy estudiando En la facultad Entonces como Mi idea es Terminar La carrera Y empezar a trabajar Porque estoy estudiando Profesora de teatro Y bueno Bueno Va todo de la mano Claro Sí Pero Nada Todo lo Lo que está llegando Obviamente Lo estoy Agarrando Y estoy aprovechando Cada oportunidad Bien Y bueno Más allá De el cierto Reconocimiento Que tenías Antes de participar En este videoclip ¿Cómo estás viviendo Esta Mayor audiencia Y fama repentina Que te trajo A estar en este proyecto? ¿Cómo lo estás viviendo? Bien La verdad que bien Yo Me parece una locura Porque Me llegan tantos mensajes O sea Frejua Me lleva muchos mensajes En TikTok Creo que Ahora es mucho más Pero Pero bien Tranquila Como digo Me sigo emocionando Por muchas cosas Entonces capaz Que si alguien Me manda mensajes Como Me mandaron mensajes No lo puedo creer O para felicitarme Y esas cosas Pero Sí El otro día Me pasó que fui a la plaza Porque nada Yo obviamente Sigo viviendo mi vida normal Claro Fui a la plaza Con mi mejor amiga Y hicimos a tomar Unos matis Tranquila Y de la nada Viene una nena Y me dice Hola Me dice Soy tu fan Nos sacamos una foto Y yo estaba como Que te largaste ayer ahí Y no Obviamente que le dije Que sí Esas cosas Que yo no me las espero Y tampoco No las sé Pero sí Me está empezando a pensar eso De que me reconocen O mismo en la facultad Me dicen Ah Vos saliste en el video De Lali Y es como Ah cierto Salí en el video De Lali Y ahora Yendo ya A un lado más Al otro lado Que trae la fama Bueno Lali Viste que es una persona Que la amamos todos Pero hay un grupo De personas Que la detesta Justamente para que Van guiado El videito de Fanático A vos te llegó Algo Del hate Del bardo Que trae ella ahí Algún Desubicado Desubicada Por ahí Y sí O sea No te voy a mentir Me llegaron mensajes En TikTok también Y bueno Nada Pero yo O sea La verdad es que No le doy bola Porque Y no Obviamente Siempre digo Cuando no te conocen Ni opinan Es como No sé Viste Pero Nada No O sea No le doy importancia A eso Bien Bueno Nay No sé si tenés Algo pendiente Por ahí Algo que se está presentando Cómo sigue tu vida A partir de ahora Por el momento estoy Cursando Así Como todo lo que venga Lo agarro Pero Bueno Nay Agradecidos totalmente Por poder hablar con vos La verdad que Un gustazo Por hablar con alguien Que apareció en un video Que estuvimos hablando Desde que salió Una semana entera Básicamente Así que nada Mucha Mucha alegría Por poder hablar con vos Bueno No Y que Y que Obviamente Digas tus redes Y todo Porque también Obviamente está bueno Que te lleguen propuestas O O también No solo eso Sino que también De marcar Que ahora también Disfrutar del contenido Que publica Tal cual Exactamente Así que nada Chivia todo lo que tengas Que chiviar Para que la gente Te busque Y te empiece a seguir Bueno Sí Mis redes Nay Narváez Y un bajo Es en Instagram Y Nay Narváez Con noble Z Y un bajo En TikTok Bien Perfecto Por ahora Solamente Bien Bien Bueno Perfecto Muchas gracias Nay Y éxitos Éxitos Muchos éxitos Y estamos totalmente Agradecidos Por esta comunicación Bueno Que sigas muy bien Adiós Y ahí estamos Hablando con Nay Narváez Esta chica Que protagonizó A Lali En el videoclip También ella es Estudiando profesorado De teatro Yo la estaba viendo Muy directo Y tiene unos Rasgos Sí Rasgos muy galeales De cuando era más chica Sí Así que Bueno Ya con esto Si les parece Nos podemos ir a Un temita musical El temita de Emilia Que no pudimos pasar El día de hoy Después de eso El tema de Fanático Fanático No escucho nada Dale Bueno Nos vamos a escuchar Fanático Después de esto Nos vamos a la tanda Y recién después Nos vamos a escuchar El tema de Emilia Así que nada